Música Estamos con el pintor, escritor y narrador indígena Rembert Yawarkani, descendiente de los Huitotos, autor de decenas de pinturas y de tres libros. Tus obras están pobladas de mitos, leyendas, historias y en general de la cosmovisión de la nación Huitota. Cuéntanos sobre ellos, dónde habitan, cuántos son actualmente, cuántos fueron y dónde están asentados. Bueno, los Huitotos somos originalmente de unas zonas que se llama la Chorrera. La Chorrera está en un río que se llama el Higaraparaná y el Higaraparaná es afluente del Putumayo. El Putumayo es el límite entre Perú y Colombia. Los Huitotos somos originalmente de esa zona, pero a partir de después de la guerra con Chile, que fue en 1883, por ahí, que Perú quedó en bancarrota, hubo como una suerte de gente que se lanzó hacia el Amazonas a buscar productos, ¿no? Y uno de esos productos que encontraron fue el caucho. Y entonces, de una forma milagrosa, como el guano, apareció el caucho. Y entonces el Perú pudo como tener una materia prima para poder salir de la crisis que estaba. La zona cauchera en el Perú, la zona más rica o que tenía mucho más árboles de caucho, fue la zona del Putumayo. Y en ese tiempo, cerca de 1900, la zona del Putumayo estaba poblada por naciones como los Huitotos, los Boras, los Andoques y los Ocainas, ¿no? Entonces, hacia 1900, nosotros todavía hemos considerado como salvaje, gente que nómade, que había que civilizarlo a la fuerza. Entonces, durante todo el periodo que demoró el caucha, que fue cerca hasta 1918, en 1818, mataron a más de 50.000 de nuestros abuelos, ¿no? Y después de eso pasó el conflicto entre Perú y Colombia, pues que termina con el tratado de San Mundo Sano, ¿no? Donde Perú le entrega a Colombia a Leticia y le entrega una salida al Amazonas. Por eso, ese conflicto, el conflicto del Caquetá y el conflicto del Putumayo entre Perú y Colombia, se da en nuestros territorios. En el territorio de Boras, en el territorio de Huitotos, en el territorio de Caño. Entonces, la única forma de poder sobrevivir era poder huir. Había muchos otros indígenas que fueron trasladados por los patrones cauchos. Y entonces, pero nosotros fuimos trasladados a la zona del Ampiaco, en el lado peruano. Eso fue como un recorrido de un mes o dos meses, por tierra y por río. El Ampiaco es un río que es afluente del Amazonas. Está como entre 15 a 20 horas de Iquitos, viajando por el Amazonas, camino hacia la frontera del Perú. Colombia y Brasil. Esa zona del Putumayo, esa zona del Ampiaco, antiguamente era territorio Iagua, de la nación Iagua. Entonces, nosotros cuando llegamos, nos convertimos en una sorte de invasores del territorio Iagua. Y nos apropiamos de ese territorio. Ahora, la zona del Ampiaco, hay indígenas Huitotos, Boras, Hucainas y Iaguas. Y una parte de Cocama y un pequeño grupo de ticunas. Entonces, por el conflicto de Perú y Colombia, y después por este suceso del caucho, encontramos Huitotos primero en Colombia, después en Perú, Ecuador y también en Brasil. A partir de este proceso social de la guerra, fuimos muy dispersos. Antes del caucho y antes de la guerra, nosotros llegábamos a ser más de 80 mil personas, solo Huitotos. Después de la guerra terminamos siendo solo 10 mil. Y actualmente somos uno de los pueblos más pequeños. En el Perú, los Huitotos llegarán cerca a 1.500 personas. Ahora, dentro del grupo Huitotos, los Huitotos están divididos como en familias, que nosotros llamamos clanes. Hay el clan, el clan más numeroso en el Perú es el clan Murui, que ahora el Ministerio de Educación ha cambiado. Ya no hay Huitotos ni nada, solo hay Murus Munayne, es un error tremendo, ¿no? Porque dentro de los Huitotos, como decía, hay Murui, y el Muro es el grupo más grande, más diverso. Y nosotros somos a otro grupo. Yo pertenezco a un grupo que se llama Aymenu. Y este grupo de acá es uno de los grupos más pequeños, porque somos solo dos familias. Si nosotros queremos encontrar Aymenu, en el Perú no lo vamos a encontrar. Pero si vamos al lado colombiano, a la chorrera, ahí el grupo al que pertenece mi familia, al que perteneció mi abuela, ahí el grupo es el más numeroso. Ahí el grupo más pequeño son los Murus. Entonces, y aparte de eso, cada clan, cada familia tiene un idioma distinto, un idioma diferente, ¿no? Entonces, a partir de esto que hizo el Ministerio de Educación, de homogenizar todo esto y llamar solo Murui Munayne y dejar de lado a los otros grupos, es una suerte también de eliminar del mapa a los otros grupos que están ahí presentes y que siempre han estado, ¿no? Entonces, nosotros pertenecemos a ese grupo. Los Murui, por ejemplo, hablan, el idioma que ellos hablan se llama Búe. Nosotros, los Aimen, hablamos un idioma que se llama el Múnuka. Es otro tipo de dialecto dentro del Muntoto. Y estamos en Pebas, trabajamos ahí, en esta localidad de Lampiaco, lejos de Iquitos. Y esa es una pequeña parte de la historia de, más o menos, de donde nosotros venimos. ¿En qué momento de tu labor artística decidiste, además de pintar, trasladar a las páginas de un libro la memoria de tus ancestros? ¿Y por qué? Creo que los indígenas en este tiempo vivimos tiempos muy difíciles para nosotros. Y hablando del tema, no solo de la pérdida de la memoria en las comunidades, o la pérdida de las tradiciones, sino también otros temas de coyuntura, como es el petróleo, la minería, la tala indiscriminada de los recursos, de los árboles. Entonces, yo me comencé a preguntar y dije, para que los pueblos originarios, las culturas, en estos momentos logren sobrevivir, deberían transformarse. Pero esa transformación debería llegar a partir de una autocrítica y a partir de un pensamiento, a partir de hacer las cosas bien. Y entonces, por eso es que yo decidí escribir. Porque Occidente tiene muchas herramientas, muchas manifestaciones, para poder transformar la cultura. Y una de esas cosas es poder llevarla a los libros. ¿Cuál es el proceso de creación de tus historias? ¿Eliges primero el mito, la leyenda, comienzas a escribir? ¿Y ese proceso, dónde lo aprendiste? Mi papá es pintor. Entonces, mi papá, para que nosotros nos pueda sostener a la familia, se dedicó a la artesanía. Dedicó a la artesanía, hacía tallado, hacía pintura, hacía esto. Hacia 1975 llegó el primer barco de turistas hacia Lampiaco, todos los indígenas y mi bisabuelo le mostró un baile junto a la gente ahí, le mostró un baile y ahí hubo una suerte como de un pequeño trueque comercial con el turista que quería comprar algo. Entonces, mi papá utilizó todas esas cosas para poder darnos a la familia un ingreso. Pebas es un pueblo que tiene ahora 2.000 habitantes y la forma de poder conseguir algo de plata es muy limitada. Más, peor, hace muchos años atrás. Entonces, mi papá dedicó a hacer artesanía, venía a vender a Iquitos. Y después nosotros comenzamos a... Mi papá comenzó a pintar lo que eran los mitos, las historias, porque era lo suyo, ¿no? Entonces, la gente buscaba cosas distintas. Y mi proceso actualmente es escuchar el mito. Y yo recuerdo a mi abuela que te viene y te cuenta un mito y después te dice, te pide que tú lo cuentes y te vuelve a contar y tú le vuelves a contar. Y es un proceso que puede repetirse 20, 30 o 50 veces, ¿no? Hasta que tú sepas perfectamente el mito. Después de eso yo ya comienzo a pintar. Aunque mis últimos cuadros ya son como personajes extraídos del mito. Ya no es un mito... Original. Es el mito original. Pero, digamos, hace tiempo, cuando yo empecé, por ejemplo, yo pintaba en un cuadro, pintaba el mito. Y te podía contar el mito. Esto es el creador, esto hizo el achote, y acá viene el hombre. Había todo un lenguaje, digamos, lineal del mito en un cuadro. Ahora ya no. Ahora mis personajes solo son como extraídos del mito y puedes ver un cuadro, solo el creador. Ya no hay esa narración visual en los cuadros. Tu fuente principal de inspiración son las historias antiguas que has escuchado de tu abuela paterna, de tu padre. ¿Tienes fuentes externas o influencias? Tal vez corrientes literarias o pictóricas. Me gusta leer mucho sobre la historia. Me gusta mucho leer sobre la historia y sobre mitología de otros lados. Me gusta mucho la pintura de los grandes maestros. Leyo mucho y he visto muchas cosas. Cada vez que tengo la oportunidad de ver algún museo, la pintura de los grandes maestros es impresionante. Pero no, hasta ahora lo que he hecho es solo pintar lo que son los mitos. Primero porque nosotros no tenemos, a diferencia de la cultura occidental, no tenemos libros o no tenemos enciclopedias donde nosotros podamos recurrir para poder consultar la memoria de nuestros abuelos. Si no, nosotros tenemos que recurrir al mito. Y en el mito creo y estoy convencido que están las respuestas a muchas preguntas que nos están pasando ahora. Yo, por ejemplo, digo que en los mitos uno puede encontrar esas respuestas que tanto ha fascinado al hombre, ¿no? De dónde, quiénes somos, a dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, en los mitos, porque los mitos, al menos en el mito huitoto, son muchos y diversos, precisamente responden, es la explicación a esas cosas, ¿no? La explicación por qué este árbol está acá, por qué este hombre está acá, por qué apareció este pez, por qué este pez es de este color, por qué tiene esta forma, por qué tiene esta textura, entonces, o por qué este pez, digamos, es malo, por qué este animal, el color de la carne es así, entonces todo tiene una explicación. Y eso está en el mito. Pero, yendo un poco más allá, creo que los mitos en el mundo indígena responden a esas preguntas que ha fascinado al hombre, ¿no? Y entonces, yo no creo que tenga, puedo aprender de los otros pueblos, puedo aprender de los libros, de la cultura occidental, porque es una cultura también milenaria como la nuestra, ¿no? Pero creo que a partir de lo que yo veo y lo que yo aprendo, puedo hacer una comparación con lo que yo tengo y que está ahí todavía vivo y poder tener unas conclusiones propias. Tú tienes un estilo muy personal. ¿Cómo lo describirías y cómo ha evolucionado ese estilo? Primero porque pintaba yo mucho antes escenas muy costumbristas de la comunidad. Por ejemplo, el huitoto que está pescando, el huitoto que está haciendo coca, el huitoto que está consumiendo tabaco, la mujer que está trabajando en la chacra, la mujer que está cuidando a los niños. Pero de alguna forma, esas escenas también me iban a mí encasillando como solo un pintor costumbrista indígena, ¿no? Y la idea mía era ser, considerar que mi obra sea considerada como una obra de arte contemporáneo, ¿no? O sea, tengo una pintura y esta es una pieza que está dentro del arte contemporáneo que nace a partir de una mitología, que nace a partir de la cosmovisión, la filosofía de un pueblo originario. Entonces, por eso comencé a buscar un estilo propio para que mi obra pueda compartir espacio o que el arte contemporáneo pueda compartir espacio con mi obra, ¿no? A mí siempre me interesó que mi obra estuviera colgada en una galería de arte compartiendo junto a obras de otros artistas contemporáneos limeños o de otros países. Por eso el estilo fue cambiando. Además, también porque los indígenas somos seres humanos y por lo tanto estamos en constante evolución. Simplemente que los últimos, desde la época de la República, creo que de alguna forma la República o el sistema nos ha vendido o ha vendido la idea que nosotros no somos personas que podemos proponer o que tenemos ideas o que estamos en un proceso de cambio. Tus pinturas han logrado, han comenzado a ser compartidas o a aparecer en galerías de arte y son muy demandados, ¿no? O sea, has alcanzado ese objetivo. Mi obra es una... Ya con el tema, digamos, mitológico, indígena, es una obra nueva dentro del panorama artístico, ¿no? Creo que es una obra que llama la atención, como la Amazonía, como la selva. Muchos a veces dicen que es algo exótico o mitológico o de sueños o ayahuasquero, de visión. Pero mi obra, aparte de que guste o no guste a la gente, mi obra lo que busca es, primero, preservar y transmitir esa cosa que yo recibí. Fera de que pueda tener éxito o no. Primero, la obra es una obra donde yo estoy contento con ella y donde tiene un objetivo totalmente válido para mí y que a partir de eso yo pueda compartir con la gente y que si la gente lo capta, pues muy bien, ¿no? ¿Y ese objetivo sí también lo estás logrando? Ese es uno de los principales objetivos, porque uno, como en esto, el joven indígena en este tiempo está entre estos dos lados, entre la comunidad y el mundo, llamémoslo, el mundo moderno, urbano, ¿no? Y está con un pie en el otro. Entonces tiene la tarea, la gran tarea y la gran responsabilidad de poder encontrar o hacer un puente entre estas dos culturas, entre estos dos lados, ¿no? Y creo que tiene la responsabilidad porque podemos acertar o no podemos acertar. Y eso recién lo vamos a saber de aquí, quizás en 10 o 15 años, qué tan bueno o qué tan acertado fue nuestro trabajo, qué tan bueno fue la combinación o esta transformación o esta evolución entre llevar un pensamiento de la comunidad a la ciudad, ¿no? Y viceversa. Entonces hay una responsabilidad porque ya los abuelos están en la comunidad, los abuelos han estado ahí, lo han preservado en la comunidad, pero nosotros creo que nos hemos quedado demasiado tiempo también en la comunidad que no hemos tenido esa ventaja o esa oportunidad de poder explicar a la gente de primera mano qué es lo que somos, qué es lo que pensamos. Yo creo que ahí está la responsabilidad, tanto en un libro, tanto en una escultura, en una pintura, como en cualquier otra manifestación del arte contemporáneo, como es la fotografía o la instalación, ¿no? Yo creo que el indígena debería, o Occidente debería compartir con el indígena las herramientas como, como por ejemplo, hablando de disciplina, ¿no? Como por ejemplo, debería haber buenos representantes indígenas en la arquitectura, en la música, en la literatura, en la fotografía, en el... porque al final estos son lenguajes contemporáneos que Occidente lo ha creado, que lo entiende y justamente son en esos lenguajes que nosotros debemos hablarle a Occidente para que pueda entendernos, para encontrar, no sé si entendernos, pero al menos poder encontrar una apertura, a nuevos... a portura, un diálogo. Creo que es el primer paso. ¿Tú luchas solitaria o hay como tú artistas indígenas, amazónicos, que están haciendo la misma labor? De alguna forma es solitaria, hay otros pintores, pero yo no pienso que estoy solo, ¿no? Yo pienso que estoy con todos los abuelos ahí detrás de mí, detrás de los libros, detrás de la pintura. Creo que los abuelos siempre han estado ahí, o sea, mi abuela, no solo por cuestiones de sangre, sino en conclusión. Yo cuando hago una muestra, hago un libro, o sea, pienso que estoy acompañado por los abuelos antiguos. O sea, creo que mi trabajo de alguna forma, tanto la pintura o el hecho de escribir, de alguna forma, es un trabajo solitario, pero en el contexto, en el acompañamiento, digamos, en el camino, o sea, yo me siento, voy muy acompañado por los abuelos. ¿Y cuáles son tus planes, proyectos inmediatos y más a largo plazo? Tengo agendas con la pintura muy largas, dos años por adelanto, más muestras, exposiciones en otros lados, en otros países. Seguiré escribiendo. Este, el tercer libro, es un libro que está en, que se llama El verano y la lluvia, está en español, en Múnuca, en Vitoto Múnuca, y en inglés. Los planes en la literatura es que en los próximos libros todo va a ser bilingües, ¿no? En primer, en, como primer objetivo. O sea, Múnuca, porque es un idioma que se está perdiendo, mi papá hace las traducciones, yo le ayudo a hacer las traducciones, y tenemos ya para sacar, este, dos libros más, más adelante, pero en, bilingües, en los que, o sea, creo que no tiene sentido que si uno es indígena, en este momento, sacar un libro, en tu idioma, ¿no? Es como, es como si uno estuviera, tuviera, tuviera una cojera muy, muy grande. Uno tiene que, si va a hablar sobre el mundo indígena, la pintura, el arte, la literatura, los mitos, debe sacar una cosa escrita en su idioma, como, 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 como primer término, como objetivo principal. Entonces, los libros que se vienen, están en, son bilingües. ¿Y el más próximo, ¿cuándo piensas sacar? Yo creo que el más próximo, tendremos en unos tres meses ya, un próximo libro. ¿Y sobre qué? Es mitología, mitología, las pinturas van a ser solo de mi papá, yo estoy ayudando, yo le estoy ayudando a hacer el libro, en la edición, en las traducciones, en armar el libro, porque el libro, hay muchas cosas que, o sea, hay muchas cosas que nosotros no conocemos como indígena, justamente, por ejemplo, eso es lo que nosotros, hemos estado investigando con mi papá, por ejemplo, hay muchas palabras en el idioma munuka que no existen, por ejemplo, celular, o computador, o fotografía, cámara fotográfica, o arte, entonces nosotros hemos comenzado a investigar cómo traducir estas palabras que no existen, cómo llevarles al otro lado, al mundo, a nuestro mundo, y la primera palabra que nosotros traducimos fue la palabra arte, la pintura, por ejemplo, es una cosa muy inherente al mundo indígena, desde siempre, hemos pintado la pintura corporal, los cuerpos, la ropa, las columnas de las casas, cuando uno construye la primera casa, hay una fiesta, entonces se pintan las columnas, la pintura es algo que ha estado ahí, con nosotros, pero el arte no, el arte, el arte tal como lo concibe Occidente, el arte contemplativo, una obra de arte, y entonces, eso es nuevo para nosotros, ¿cómo traducimos nosotros arte, esta palabra con cuatro letras, cómo conceptualizamos nosotros en nuestro idioma? Porque ya es demasiado tiempo que nosotros no han visto ahí, como que no podemos evolucionar, o proponer estas cosas, ¿no? Entonces, nosotros decimos, debe haber un mito ancestral, donde se narre, por ejemplo, un bitoto que haya hecho una escultura, que haya hecho una pintura, como una obra, entonces encontramos el mito, y a partir de eso, yo el año pasado en diciembre, expuse esto en un seminario de la católica, esta investigación con mi papá, entonces nosotros llegamos a la conclusión, y traducimos en este momento como arte, y el concepto de arte dentro del mundo indígena, el mundo indígena, el mundo bitoto, es el mundo en el que yo hablo, como el proceso, el proceso es como la palabra, se convierte en objeto, y eso es muy amplio, y eso en mito se llama aráfue, por ejemplo, el momento en que yo digo, que voy a hacer una chacra, que pienso hacer una chacra, en ese momento está empezando ese proceso, hasta el momento en que yo voy a ir a cortar los árboles, a sembrar, en el momento que voy a cosechar, todo ese proceso es, es esta palabra, es aráfue, entonces, en el momento en que yo digo, que voy a hacer una obra de arte, una pintura, que voy a comenzar a pintar, todo ese momento, todo ese proceso también es, es aráfue, entonces, si la palabra en el mundo, en el mundo bitoto, si la palabra solo queda en palabra, entonces no tiene sentido, tiene que convertirse en algo más material, o sea, hacer lo que tú dijiste, y entonces creo que, y eso, y eso se puede, se puede, se puede ver no solo en una obra de arte, sino en cualquier actividad cotidiana del hombre o de la mujer. ¿Y ese trabajo de conceptualización vas a hacer con los nuevos términos? Estamos trabajando en eso porque a mí me parece importante conceptualizar muchas cosas en el mundo indígena, ya el indígena debe investigar este mundo, y debe investigar su mundo, el indígena debe ser un investigador de sí mismo, los artistas contemporáneos, los artistas plásticos, los que hacen performa, instalación, investigan su mundo, investigan este mundo, buscan respuestas en el cambio climático, muchos temas sociales que pasan, entonces el indígena pareciera que no, el indígena quizás ya quedaba ahí, pero entonces, por eso yo digo, es importante para nosotros comenzar a conceptualizar palabras nuevas que no existen en nuestro idioma, y proponer, porque nadie más lo va a hacer, no va a venir alguien a decir, necesitas esto, necesitas hacer esto, no, no lo va a hacer, tiene que hacer uno mismo. Lo otro porque, la otra parte importante que yo creo, es que el sistema tiene muchos agujeros, y digamos, por esos agujeros, por esos huecos, es que las personas más vulnerables, como son los indígenas, o los abuelos, no llega un ayudo, no llega un proyecto, o no hay una buena atención, pues el otro día yo veía que a veces se gastan, se pierde como más de 10 mil millones de soles, solo en corrupción, un montón de cosas, 10 mil millones que quizás podrían llegar a la comunidad y hacerse más cosas, en educación, en salud. Entonces, yo comencé a pensar, y dije, leí un poco a Platón, a Aristóteles, que decía, que el señor este que inventó la democracia, que decía la verdadera democracia, y entonces, yo me quedé muy sorprendido, porque él decía que, dentro de la democracia, la democracia debe hacer que las personas sean autónomas, crear seres humanos autónomos, para que estos seres humanos autónomos, puedan crear sociedades autónomas. Entonces, todas las veces que yo he escuchado sobre autonomía en el Perú, es como, te convierte en una suerte de terrorista, una suerte de golpista, una suerte que te hace en contra del sistema, en contra del Estado de Derecho. Y entonces, después de leer yo esto, dije, la autonomía no tiene nada que ver con esas cosas, que manipula muchas veces el Estado, sino la autonomía, creo que, y en esto, yo me quedé pensando y dije que, por ejemplo, en Colombia, los huitotos, los tractores huitotos son autónomos, o sea, no hay la policía colombiana, no hay el ejército, no hay nada, o sea, no hay, que la autonomía en este caso, tiene que ver con tapar esos huecos, ayudar a tapar esos huecos, por ejemplo, yo digo, ¿qué mejor un indígena que conoce su mundo, que conoce sus necesidades, que conoce sus problemas, para poder decir, oye, necesitamos esto, y eso, pero para lograr eso, tienes, tienes que tener una suerte de autonomía, para poder pedir, para poder solicitar, para poder encontrar, para poder darte cuenta de esos problemas, ¿no? Y entonces, la autonomía tiene que, creo en estos momentos, tiene que ver, y que debería solicitar, debería solicitar el indígena, para que, para que a partir de esa autonomía, pueda estar, la comunidad puede estar mejor, que los abuelos puede estar mejor, estar mejor protegido, que los niños tengan una mejor educación, y después, de alguna forma, creo que, que está aportando, mucho al sistema, ¿no? Porque el sistema, con todas las cosas que tiene que hacer, no llega a eso, pero si el indígena, podría ocuparse de esas cosas, este, podría, podría solucionar muchas cosas, que el Estado, no puede solucionar, pero se necesita, una, una, libertad, ¿no? Es de autonomía, para hacer esas cosas, y no confundir autonomía, con, con que uno quiere ser independiente, o que está en contra, del Estado, además, porque creo que, que, los indígenas, siempre hemos estado vulnerables, y siempre han estado atentando, con nuestra vida, ¿no? Y entonces, defender nuestra, defender la vida, no atenta, contra ningún sistema, sea democrático, dictatorial, ningún sistema, de gobierno. Bueno, veo que tu práctica, básicamente, está sustentada, en, en, en lo familiar, ¿no? ¿Hasta qué punto pesa eso? Tanto en la parte de, literatura, de pintura, siempre te apoyas, en la familia, ¿y cómo participan, los demás miembros, de la familia? Mi familia, es mi, es mi clan, o sea, es mi clan, mi abuelo, es mi abuela, mi abuelo, es la, la fuerza, mi mamá, es la, la fuerza, de hecho, en los bitotos, son, es uno de los pocos pueblos, donde hay, matriarcado, normalmente los indígenas venimos, la mayoría viene patriarcado, en el bitoto, cada cierto tiempo, hay matriarcado, y eso se da, por ejemplo, cuando, supongamos que hay una familia, y, por ahí, no, el primer hijo que nació, no nació, no es varón, entonces es mujer, entonces tú no puedes, no puedes saltar, este, no le puedes saltar a la, el lugar de la mujer, para darle al varón, ¿no? Le toca a la mayor, así sea, así sea mujer, en el caso de mi familia, fue muy diferente, porque mi, mi bisabuelo, tuvo puras hijas mujeres, entonces no había opción, y mi abuela, era la mayor, entonces mi abuela, tuvo que recibir eso, ¿no? Entonces hubo un quiebre, cada cierto tiempo, en los bitotos, hay un quiebre, y eso tiene, y ese quiebre, le da el matriarcado, ¿no? Y, y entonces es la mujer, que educa, es la mujer que manda, junto, hay dos autoridades, uno que es el jefe, de la comunidad, que puede ser, el mujer, o hombre, o otro es el curandero, o la curandera, y, y entonces, por eso, debe ser también, que, que, que yo nombro mucho, me apoyo mucho, en la familia, porque yo crecí con, educado, con, con, con la, con la abuela, con, con las dos abuelas, y con mi madre, y más que todo, con, y, y además, como que mitológicamente, el papel de la mujer, dentro del bitoto, es mucho más grande, que la del hombre, la mujer, o la esposa del creador, es la diosa, que está en todos lados, es el arco iris, es el agua, es la tierra, es la anaconda, es el agua, se le ve manifestado, en varias cosas, el creador, por otro lado, solo crea la tierra, y está en un solo lugar, entonces, para mí, es, 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 es el apoyo más, más fuerte que yo tengo. Y los otros clanes, eh, debe haber, elementos comunes, entre los clanes, ¿no? ¿Cuánto de lo que tú, expresas, representa a ellos? Un 40%, hay muchos mitos, que son, tanto lo conocemos, eh, lo conoce un Aime, Lo conoce un Muro, solo que cambian, muchas veces, los personajes, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, Buinaima es el creador, y para un Muro, y Buinaima es el primer hombre, para nosotros, eh, Jusiniamu es el diablo, y para un Muro, y Jusiniamu es Dios, entonces, hay una suerte de, a veces, para nosotros, eh, Jusiniamu, el, 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 el creador está abajo, y no está arriba, el diablo está arriba, el, el, el dios está abajo, y para el Muro, y a veces, es al revés, entonces, cambian mucho, esta, 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 variación en personajes, mitológicos, pero igual, se llega a entender, o sea, uno sabe que, si eres Muro, conoce que tu, que tu mitología es así, y, 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 ¡Suscríbete al canal!